Y me dan ganas de decirle al Señor, pero luego me viene la palabra del Señor que me trae mi fe, también tú me quieres dejar. Luego me viene la palabra del Señor, donde dice no tengas miedo, caminarás por caminadas oscuras y nada te pasará, no seas collón. Para que dormir a tu derecha y desmine a tu izquierda, no seas collón. Y vean ustedes que nada más me ha tocado, porque luego quiero decirles que quien ataca más a este ministerio no son los que no tienen fe, sino los que se dicen que tienen mucha fe. Son los que atacan más a este ministerio, pero no solamente son los humanos, también el enemigo, el diablo. Creo que el enemigo, el diablo, los deja a todos ustedes por venirme a corretear a mí. Y le digo, pues acá hay otros, vete con ellos, hombre. Me viene a corretear a mí porque sabe que en estos encuentros son muchas las almas que yo le arrebato para el Señor. Porque sabe que en estos encuentros el Señor va a manifestar su amor en muchos de ustedes que traen de esas dos virtudes, la fe y la humildad. Y aquí el cojo va a hablar y el ciego va a ver y el paralítico va a caminar. Y siempre sucede que cuando me subo, falla el micrófono. Para venir yo a estar en el lugar de Montenegro ahorita. Yo decirles que hermano, no falta que me orinara un perro. ¿Verdad? Y dice, ya no voy, y ya no voy. Y el Señor te va a cerrar. Y te va a cerrar. Y de ti, madre, usted tiene que ir. Y yo, de tú. Y usted tiene que ir. Y dale, ¿por qué? Porque llega el momento que la parte humana se canse. Ahorita vengo de que me sacaron siete trucos de sangre y marines. Y tan chillón que soy con una inyección. Y hijos. El Señor quiere que tengamos esa fe porque esa es la que nos va a sostener en los momentos fuertes. En los momentos tristes. Es nuestra fe. Es la que nos va a sostener. Y aunque todos nos ataquen y todos nos persigan. Y a veces tenemos amigos que creemos que somos amigos. Y apenas, como dijo Lucho, y ya doy la media vuelta. Y ya pi, 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 pi. Y que mientras el Señor no dé la media vuelta. Ahí está la gloria de Dios. Mientras Él no dé la buena media vuelta. Por eso, hermanos, yo quiero decirles. Ustedes quieren seguir a Cristo. ¿Sí? Ustedes creen que Cristo puede hacer en ustedes maravillas. Traten de cultivar esas dos virtudes. La humildad y el amor. Esas dos virtudes. Ustedes quieren que el Señor les haga un milagro. Merezcanlo. Merezcanlo. Ahora que fui allá a Colombia, me decían. Me decían, hay algo muy bonito en Colombia. Y me decían cuando llegaba. Su merced merece un tintillo. Y yo me quedaba. Y yo me quedaba como se quedaba en los tres. Amén. ¿Cómo? Su merced merece un tintillo. Los que me encantaban diciendo a esta ley. Que si yo quería un café. ¿Qué tal? Dicía. Digo, hombre, pues díganme lo que en español quiere un café. Pues usted ha sido su merced. ¿Merece un milagro? Merezcaselo. Merezcaselo. El Señor hace milagros cuando nosotros los merecemos y se los arrancamos. ¿Cuántas personas humildes tienen más fe que los cultos? Hay gente que se sabe la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero nomás la puso aquí. Pero nunca la bajó para acá. Ahí se le quedó aquí arriba. Como las esas computadoras frías del Internet. La atrevo aquí. Pero nunca la bajó para acá. Y aquí la tiene para poder atacar a los demás. Para defenderse. Para apabullar. Para atrastar. Necesita bajarla acá. Para poder servir a los demás. Para amar. Para entender. Para comprender. Es trabajarla acá. Vamos. Sin fe no se es humilde. Y sin humildad no hay una fe. Auténtica. Las dos van de la mano. Sin fe no se es humilde. Y sin humildad. No hay fe auténtica. Y en este hombre. Un hombre militar. Un hombre pues a lo mejor. Ni era muy religioso. Encontramos esa gran virtud. Y esas hermosas palabras que se imaginan. Jamás pensó este centurón. Que durante los mil años. Sus palabras. Se iban a repetir. Cada segundo. En la tierra. Ahora. Hoy que se está repitiendo. En China. En Japón. En Argentina. En África. En Roma. Señor. Yo no soy digno de que vengas a mí. Porque las obras perduran. El amor perdura. Dice esa la palabra de Dios. Pasarán. Los cielos y la tierra. Pero la palabra de Dios no pasará. Y el amor perdura. Y las obras perduran. Por eso nosotros. Nosotros. Los que estamos al frente del pueblo de Dios. Nosotros. Los pastores. Nosotros. Los coordinadores. Nosotros. Los padres de familia. Que tenemos un rebaño. No nos preocupemos tanto por planificar. Juntas y juntas para planificar. Planificando y planificando. Todo le metemos. Hasta arreglamos el estadio. El computador. A la siguiente. A la siguiente. Aquí de entrada. Todo le ponemos. Y luego le aventamos el amor a la plaviación. Y entonces. El Señor. Quiere que nosotros tengamos esas dos virtudes. El amor. Y la humildad. Y si alguien de ustedes me viene a insultar. Es que yo tengo mucho pidiendo al Señor. Y el Señor no me oye. ¿Sabes lo que te voy a contestar? Trabaja en esas dos virtudes. El amor. O la humildad. Por eso no le has arrancado. No le has arrancado. Al Señor. La humildad. Como yo ya un poquito tarde. Porque. Me intercubieron en el sanatorio. Puede ser un poquito más corta la. La plavica. Para darle más tiempo a la. A la oración por los enteros. Y quiero contarles algunos testimonios. Algunos testimonios. De fe. De fe. Que. Que. Esto nos anima mucho. Los testimonios. Una vez. Me habló un muchacho. De aquí. De Monterrey. Que tenía. Su papá. Muy enfermo. En Macal. Ya he contado ese testimonio. Tonto. Parecía. Lo oyeron. Pues se aguanta. Lo vuelven a oír. Así que. A veces. Ni se les queda. Amar. Y entonces. Me habla este muchacho. Y yo no sabía. Yo no sabía. Que su papá. Estaba en estado de coma. Y que no hablaba. Pero el muchacho. Como el centurión. Tenía mucha fe. Y fue la primera vez. Que yo hice oración. Por teléfono. Porque ahora. Como me pueden morir. En el teléfono. Ustedes creen. Que todo que yo. Estoy orando. En el teléfono. También. También. De baño. También. Me duermo. También. Platico. También. Me gusta. Ver amor real. Pero yo está. Si. Soy un hombre tomado. Entre los hombres. Y cada ratito. Y como que dicen. A la hora que va a estar el padre. Es a la hora de la comida. A esa hora. A la hora de la comida. Habla. Fulana de tal. De Guadalupe. Y habla. O sea. Que hable el papa. Y yo te estoy comiendo.